Patio limpio es un programa constante y se debe de aplicar en todos los hogares para evitar la propagación de mosquitos portadores del dengue así lo mencionó el titular del centro de salud, Josué Espinoza Viramontes Lo que es el programa de patio limpio aquí por parte de la Secretaría de Salud bueno, es recomendable descacharrizar lo que es el patio de las casas porque es un lugar donde se puede desarrollar, pueden crecer mosquitos que nos pueden llegar a afectar en nuestra salud lo que es el dengue principalmente y también aunque no hemos tenido problemas también lo que es el paludismo que son transmitidos precisamente por zancudos bueno, lo ideal es que se mantengan cerrados, tapados los depósitos de agua los depósitos o lo que pueda llegar a almacenar agua, bueno, voltearlo para que no se acumule y permitir al personal de vectores, que es quienes visitan los domicilios para la revisión de los patios permitan el acceso para que Oriente les permita apoyar ahí con los depósitos que puedan acumular agua y con estos riesgos quien también mencionó sobre la importancia de hervir el agua antes de consumirla definitivamente es una recomendación todavía actual tenemos ya con la disposición del agua en garrafón, agua purificada pero bueno, de todos modos si se recomienda lo que es el que se hierve el agua y más principalmente los niños, los bebés